el editorial de hoy con Claudia Vázquez. Al viejo estilo de la política se desarrollan las precampañas presidenciales donde los aspirantes dirigen sus propuestas a los militantes de los partidos que los han postulado. Por lo pronto, ya trascendieron los primeros eventos de los tres precandidatos. Claudia de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Xochitl Galvez del Frente Amplio por México y Samuel García de Movimiento Ciudadano. Por cierto, el emesista será el primer precandidato presidencial en visitar Tamaulipas. Su aventura arrancará en la ciudad de Matamoros, lo cual no sorprende porque en política las casualidades no existen. Solo basta recordar que en fecha reciente Samuel García sostuvo una confrontación con los productores del distrito de Riego 026, afectados por la negativa del trasvase de agua de la presa El Cuchillo en Nuevo León hacia la presa Marte Regómez de Tamaulipas. Y si alguien es experto en llevar agua a su molino, es el controvertido político que tiene una gran actividad en redes sociales. Además, le gusta la polémica para ganar reflectores. En pocas palabras, sabe capitalizar las oportunidades y hasta los desencuentros. Por lo pronto, ya encendió la mecha en los productores del norte de Tamaulipas, quienes calificaron como un insulto la visita del precandidato. Pero tal parece que esto no le quita el sueño porque en su primer spot recordó las polémicas en las que se ha visto envuelto a lo largo de su carrera política, solo que esta vez las usa en su favor. Hay quienes dicen que lo mejor es hacer ruido, aunque sea el negativo, que pasar desapercibido. Está usted informado.